Guillermo García no podrá tener un permiso de trabajo bajo la orden ejecutiva de Obama y asegura se siente en el limbo migratorio. Sí, solamente tengo derecho a eso, a la licencia, por la que viene supuestamente en mayo, no tengo derecho por no tener un hijo aquí. Su único consuelo es que podrá tener licencia bajo la ley AB60. Aún así, lo pensó dos veces para dar sus datos personales, por temor a que lo identifiquen como indocumentado. Alma Rendón de Plano no se decidió a dar sus datos en el DMV para sacar su licencia. El miedo la tiene presa y asegura así viven cientos de indocumentados en California. Ya van a saber toda mi información, todos mis datos y pues el policía que me llegue a tocar, yo no sé si es racista o no es racista. Según Antonio Bernabé de la organización Chirla, es normal que la comunidad inmigrante sienta temor porque a pesar de un alivio migratorio y licencias, sigue habiendo deportaciones y muchas autoridades no han respetado las nuevas leyes que iniciaron este año. Las policías y los comisarios, a ellos se les olvida que hay leyes que nos protegen, se les olvida que hay leyes que son justas y nada más se enforzan las leyes que nos atacan. Este activista también dijo que todo inmigrante sin documentos debe informarse cuáles son sus derechos en este país. Los expertos en inmigración aseguran que dentro de la comunidad indocumentada siempre va a existir la desconfianza y el miedo hacia la migra. Por ello es importante tomar la recomendación de evitar problemas y vivir lo más normal posible. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.